Hola, ¿cómo están amigos? Nos encontramos aquí nuevamente como todas las semanas para mostrarles una nueva receta. En este caso hablamos de budín de naranja y decidimos hacerla porque realmente es muy fácil. Siguiendo estos pasos imposible que te salga mal y además lleva muy pocos ingredientes fáciles de conseguir y es muy rendidora. Lo mejor de todo es que ensuciamos muy poco porque la hacemos íntegramente en licuadora. ¡Súper práctico! Con pocos ingredientes nos alcanza para dos budines grandes de 9 x 22 centímetros. Así que ahora acompáñanos que no te vas a arrepentir. En una licuadora colocamos dos naranjas con cáscara que las cortamos previamente para facilitar su licuado. Luego añadimos dos huevos y una taza que es igual a 300 gramos de azúcar. Encendemos la licuadora y la dejamos trabajar por unos segundos. Luego la destapamos y añadimos una taza que es igual a 400 centímetros cúbicos de aceite de girasol más una cucharada de miel que en este caso es opcional, es solo para darle un toque especial. Tapamos la licuadora nuevamente y la encendemos por unos segundos más. Si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo ahora, solo tenés que apretar el botón rojo de abajo y activar la campanita. Una vez que licuamos por unos segundos más, paramos y agregamos una taza que es igual a 200 gramos de harina leudante. Encendemos la licuadora. En este momento van a notar que la preparación se va poniendo cada vez más espesa, por lo que ahora te damos un tip que te pueda ayudar. Con una cuchara de madera vas integrando manualmente la preparación. Y ahora que nos toca agregar una taza más, que es igual a 200 gramos de harina leudante, antes de comenzar a licuar, nos ayudamos nuevamente con la cuchara de madera a integrar todo. Y en este momento agregamos el jugo de una naranja. Ahora sí tapamos y licuamos un poco más. Nos ayudamos nuevamente para que no queden grumos. Y licuamos hasta que la preparación esté lista. Y ahora directamente desde el vaso de la licuadora, volcamos la mitad de la preparación en un molde, ya que la otra mitad nos va a servir para hornear otro budín. Lo llevamos a un horno precalentado a 180 grados y lo cocinamos por 40 o 45 minutos aproximadamente. En este caso lo bañamos con un riquísimo glaseado de naranja. Si querés saber cómo hacerlo, aquí te dejamos la tarjeta. Es un budín muy rico, súper húmedo, una miga exquisita, tiene un sabor muy intenso y sale así, perfecto. Miren ese color único que tiene, ese dorado. Así que si te gustó la receta, podés regalarnos un me gusta. Y si querés ver muchas más, podés entrar a nuestro sitio web www.platosargentinos.com Allí tenés gran cantidad de recetas para elegir. Y ahora repasamos los ingredientes. Espero que les haya gustado, esto fue una creación más de platos argentinos. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!